¿Qué tal amigos de TotalMotor? Hoy estamos aquí en MáquinaMotors Brucey, estamos con Ricard, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y bueno, ¿qué moto nos vas a dejar, Ricard? Bueno, como ves, hoy os dejaremos probar la Westrom 6.5 XT, ¿vale? La versión un poquito más trail. Esta moto viene siendo la misma de las épocas anteriores, 2017-2018, lo único que acaba de tener un restilín de colores muy interesante y ya que vais a probarla, os hemos dejado la versión más de campo para que podáis hacer un poquito de pista y ver a la gente un poquito cómo funciona esta moto en pista. Muy bien, tema de motor, ¿cómo funciona? ¿Qué motor lleva? Tema motor, seguimos con un bicilíndrico en V, ¿vale? Un 6.5 que entrega 70 caballos y bueno, al final es un motor muy duradero, que la marca se ha revisado muchos años, llevamos más de 12 años con este motor y es un motor que no falla y muy fiable. Respecto a su competencia, es la única de monta en este segmento, motor en V, que la verdad que es más agradable, el sonido como pudisteis ver es un poquito más de moto, no es un sonido tan de bicilíndrico y bueno, la verdad que es un motor muy fiable y además ahora con 3 años de garantía que vienen puedes estar muy tranquilo. Si ya 3 años de garantía será por algo. Tema de especificaciones, ¿qué nos puedes explicar? Tema de freno, suspensión... Te comento, en la versión normal o la versión XC tenemos el mismo parte de ciclo, lo único que la diferencia es también las llantas. El acabado de las llantas aquí es una versión en radios, también viene un poquito más protegida con para manos y cubre cárter, pero a nivel de parte de ciclo, suspensiones, frenos, es la misma moto. La suspensión delantera es telescópica, convencional, ¿vale? Es una buena suspensión, no se puede graduar, pero ya viene de fábrica bastante ajustada para hacer un poquito de todo, tanto carretera como asfalto, ahí como pista. Tenemos una precarga trasera para poder ajustar la suspensión, que eso es automático y lo bueno que tenemos es un control de tracción desde hace dos añitos, que la verdad que puedes regular potencia y también puedes desconectar para hacer pista la rueda trasera y el control de tracción, para que sea un poquito más agradable, no tengas el control de tracción actuando todo el día y demás. El ABS ya por normativa e indicador de marcha también viene de serie. Muy bien. Tema de pantalla, ¿qué es lo que nos indica? Pantalla tenemos, aparte del indicador de marcha, tenemos indicador de consumos, indicador de consumo medio, instantáneo, indicador de temperatura exterior, que no todas las motos lo marcan y también tenemos en el cuadro una toma de corriente para poder conectar navegador, móvil, lo que sea. Bueno, Ricardo, yo me la voy a llevar. Es la primera vez que pruebo una moto trail, digamos. ¿Dónde me recomiendas que vaya? ¿Dónde la puedo utilizar? Por el tiempo de motos este recomiendo alguna curva bastante revirada, porque tienes bastantes bajos y luego en el tema pista podrías hacer una pista planita, con algún desnivel, pero bueno, nada del otro mundo. Al final las motos asfálticas o tipo trail sí que están diseñadas para hacer algún tipo de pista, pero siempre algo sencillo. Si quisiéramos hacer mucha más pista o algo más enduro, tendríamos que equiparla mucho, hacer varios cambios y tal, y no es lo adecuado. Al final nos permite hacer un poquito de carretera y hacer alguna pista para hacer a otra carretera o alguna cosa, pero siempre cosas sencillas. Tampoco me voy a ligar, no tengo mucha maña. Tema de ofertas, ¿qué tenemos a día de hoy? ¿Qué le podemos comentar? Perfecto. El precio base sale desde 8.929 y luego tenemos la XT, que es esta que vemos aquí, que son 9.329. Ahora mismo la marca está regalando 500 euros de accesorios, que ayudan en el momento de la compra, equiparla un poquito, y además viene con 3 años de garantías, como te he comentado antes. Es el precio inicial. A partir de ahí tienes varios colores, esta de aquí, que es un poquito la que está triunfando este año, negra con llanta dorada. Seguimos con la amarilla y también azul, que es un poquito de referencia porque es un color nuevo que han incorporado. Y bueno, si alguien quiere probarla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tenemos nuestra página web, maquinamotors.com, en la cual tenemos un apartado de contacto, que desde ahí nos llega un mail automáticamente y nos ponemos en contacto con el cliente. Ahí posteriormente podemos hacer algún presupuesto, si la moto le ha gustado además y no tiene ningún compromiso. Muy bien, pues nada, yo me la llevo y ahora vengo y te cuento. Perfecto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!